Ya no aguanto tanto trago, he pensado más de lo que he olvidado Mis amigos me la he tirado, que como sigas si voy pa' el carajo Yo yo vi de lo que es el relajo, no juego FIFA desde hace rato Botellas a medias no me quedan, tomo un trago y otro trago Me da por poner y quedar pa' dinero, y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos, quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guarda en el pecho, cera de pecho Como huevo mirando pa'l techo, ya lo hecho está hecho Por favor que alguien me diga, que se toma pa' las penas Cuando está recién herido, y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ya Pa' olvidarme de ya Pa' olvidarme de ya